Titi Titi Bien, ya estamos en vivo Buenísimo Espectacular David Berlín Silax, Matías Buenísimo, ya estamos en vivo Espectacular Hola Cris, como siempre Estáis bien Estáis aprendiendo, me gusta Grande Nico Qué grande Nico Albo Bueno, señoras y señoras Estamos a puertas de Yom Kippur Yom Kippur, se nos viene Yom Kippur Después de una semana de que Tuvimos un break de lives en el estadio Ya estamos ahora Pasamos Rosh Hashanah Un Rosh Hashanah diferente, un Yom Kippur Que se nos viene diferente, estamos todos a lo mejor un poco Angustiados, lo cual no es Correcto, no tenemos que estar angustiados Eh Todos sabemos que Yom Kippur es el momento en que se llenan Todas las sinagogas del mundo entero No solamente en Santiago No se crean que solo acá, en todas partes del mundo Se repletan las sinagogas Todas las sinagogas que hay dentro de nuestra comunidad Explotan de cantidad de gente Sin embargo, este año Estamos en una situación Completamente diferente Muchos van a rezar desde la casa Eh, o tratar de rezar y conectarse con el día Tal vez se les va a hacer más difícil El ayuno y todas las cosas que hay Porque cuando uno va a la sinagoga Y está rezando Y está con la comunidad Todo fluye y avanza un poco más Y ahora Sin embargo, vamos a estar a lo mejor un poco más atascados Entonces, primero que todo Les mando mucha fuerza y mucho ánimo a todos De que pasemos un Yom Kippur Productivo, profundo Y como tiene que ser Y hoy día, en vez de hablar de la para allá Justamente quiero hablar sobre Yom Kippur En el título del flyer Para los que ven los títulos de los flyers Entonces se llamaba Siendo Alma Siendo Neshama, podríamos decir en hebreo Pero le puse Siendo Alma Para que sea entendimiento de todos ¿Qué quiere decir que estamos haciendo? ¿Y a qué me refiero con esto? El día de Yom Kippur Primero que todo, entonces, para partir Es importante saber Nuestro sabio nos trae en el Ramban Específicamente el Ramban Maimonides Dice que Yom Kippur es el Shabbat Shabbat Es como el Shabbat de todos los Shabbats De todos los Shabbatones que hay en el año Este es el día Este es el día más especial de todo El día más kadosh, más santo, más especial que tenemos El día en que muchos acostumbran a vestirse de blanco Día en que nos tratamos de asemejar a un ángel Realmente Un día en que sacamos toda nuestra corporalidad Dejamos de comer, dejamos de tomar, bañarse Todas las cosas y tratamos de Concentrarnos realmente en lo más profundo que pueda haber Que es conectarnos con nuestra alma Con nuestra Neshamah Ahora Cuando uno ve El día de Yom Kippur Esto lo hablábamos el otro día con mi esposa Entonces Raúl, imagínense que alguien nos ve de afuera Nos ve de afuera Ve una sinagoga Y miles o cientos de judíos rezando Y que los ve cada cierto tiempo Pegándose y golpeándose así en el pecho Que es el famoso bidúi Que estamos haciendo, ¿verdad? La confesión Todo nuestro arrepentimiento Todas las cosas no tan buenas que hemos hecho durante el año Y alguien lo ve de afuera Y eso se hace en total en Yom Kippur Diez veces Lo del Ayabnu, Bagadnu Todo el bidúi que hacemos Lo hacemos en diez momentos diferentes Durante todas las 24 horas 25 horas de Yom Kippur Si alguien lo ve de afuera Diría Que Shabbat Shabbatón Que día tan impresionante Que impresionante Ni que impresionante Este parece que es un día triste Parece que no es un día muy bueno para los judíos ¿Cómo puede ser que sea el día más kadosh Más santo Más especial Más puro Más increíble De nuestro calendario ¿Qué estamos hablando? Al parecer estamos sufriendo Entonces tenemos que cambiar el enfoque Porque yo sé que muchos lo sienten como sufrimiento Yom Kippur Y que carga Y esto y lo otro Y ayunar Y ya queremos que termine Y todos están viendo el Maxor Que tremendo libro que hay ¿Verdad? El Siduro El Maxor de Yom Kippur Y uno ya está pasando las páginas Y ve ¿Pero cuánto falta? ¿Cuánto falta para que el Hassan termine? Ese no es el enfoque Si estamos sufriendo en Yom Kippur Claramente no es el enfoque Lo tenemos que ver como una oportunidad ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos Mucha gente le tiene pavor y miedo al día de Yom Kippur El otro día mi señora me decía Muy sabio No hay que tenerle miedo al día de Yom Kippur Al contrario Yom Kippur es un día de puro amor ¿A qué sí tenemos que tenerle miedo? Tenemos que tenerlo miedo a nosotros mismos ¿Por qué? De no aprovechar la oportunidad de acercamiento Con el creador del mundo Y acercamiento hacia lo más profundo de nosotros Que es nuestra alma Ese miedo tenemos que tener Sobre nosotros mismos De no saber aprovechar ese día No querer que termine el día Obvio Nos da hambre Estamos cansados Se empieza después de la muerte De la hora de almuerzo En adelante Se empieza a ser muy duro Muy difícil Y estar parado rezando Y con todas las cosas Que significa Pero no podemos desaprovechar la oportunidad Es un día En que Dios Baja a este mundo Para perdonarnos de todo Y limpiarnos Y empezar de cero Empezar de vuelta Imagínense los que son papás Si es que un hijo quisiera acercarse De esa manera hacia ti Le daría todas las oportunidades Y todas las posibilidades Entonces ¿Cómo no lo va a querer aprovechar? ¿Cómo no lo vamos a querer aprovechar? El concepto de conectarse con nuestra alma Tiene que ver con algo muy bonito Que es El concepto de volver en Teshuvá Para los que no saben Teshuvá De la Shuv ¿Qué es devolver? ¿Es volver a qué? ¿Qué significa ser Teshuvá? Que es lo que tenemos que hacer en Yungipur Y lo que hacemos con los Biduim Y toda la confesión Y todas las lágrimas que podamos botar Y todo el desprendimiento que tenemos con nuestro cuerpo ¿Qué significa volver en Teshuvá? ¿Qué es eso? De la Shuv ¿De volver a qué? Entonces el concepto es volver Al más puro tú Volver y tratar de despegarte De lo corporal De lo material De este mundo tan lindo y espectacular Que tenemos pero muy material Y conectarte con lo más espiritual Que está dentro tuyo Sacar todos los distractores Y conectarte en ti Y no pensar en comida No pensar en esto No pensar en lo otro Conectarte con el tú Profundo Eso significa volver en Teshuvá Hay una Algo muy fuerte Se lo puedo comentar Lo trae el Talmud Rabí Ali Hazar dice Que él estaba enseñándole a sus alumnos Estaba estudiando con sus Talmudim Sus alumnos Y les dijo Que la persona tiene que lograr Volver en Teshuvá Volver así a sí mismo Conectarse con su Neshama Con su alma Un día antes de la muerte Y con eso está listo Si un día antes de la muerte Nos conectamos con nosotros mismos Estamos listos ¿Cuál fue la pregunta obvia Que le dijeron a sus alumnos? Le dijeron Pero Rab No entendemos Sabemos que nos vamos de este mundo El problema es que no sabemos O no sé si problema Pero no sabemos cuándo nos vamos Todos sabemos que nos vamos Tenemos una fecha Que es límite Pero no sabemos cuándo Y los alumnos le dijeron Si es que hay que volver en Teshuvá Volver hacia ti mismo Conectarse con lo espiritual Tu Neshama Tu alma Un día antes de morir Pero no sabemos cuándo nos morimos Entonces ¿Cómo lo hacemos? Le dijo el Rab Ali Hazar a sus alumnos Con más razón entonces Uno tiene que sentir Que a lo mejor mañana Sé que son un poco trágicos Pero a lo mejor mañana Ya no estemos Ya no tenemos posibilidades En cambio hoy la tenemos Hay que empezar todos los días En que yo tengo que reconectarme Que conectarme con ese ser más profundo Que es mi Neshama La pregunta es si es fácil o difícil ¿Es fácil o es difícil? A priori Se nos hace difícil Se nos hace difícil Sacar todas las cosas que hay de lado Y conectarnos con lo espiritual Sin embargo nuestros sabios dicen Que en verdad no es tan difícil Realmente si es fácil Es fácil Se trata de escuchar tu voz interna Hay un pasú Un versículo muy bonito En otro para allá Nitzabim Que habla sobre que esto Está muy cerca de ti Está al ladito tuyo Ah pero entonces Si es tan fácil Está tan cerca mío Trae el pasú En tu boca En tu corazón El escucharte a ti A tu ser más espiritual Sacarlo corporal Y conectarte con tu alma Si es tan fácil ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Saben por qué nos cuesta tanto? Responde un rap muy importante Dice Porque estamos distraídos Nos distraemos En la cabeza muchas veces Entendemos que es lo correcto Que es lo que tenemos que hacer Hacia donde tenemos que ir Pero nos desconcentramos Así como la publicidad Y todo este mundo tan maravilloso Nos desconcentra muchas veces Delicar de lo principal También nos vamos en lo espiritual Hacia otro lado Entendemos hacia donde tenemos que ir Pero no lo cumplimos No lo hacemos Porque estamos distraídos Solo piensen Si ustedes se quieren concentrar En algo importante Tienen una reunión de trabajo Y sacar una pega adelante O algún estudio de la universidad O algún en mi caso Un estudio importante de Torah Yo no puedo estar con el celular No lo ocupo Lo dejo Llevamos al teléfono Mi señor Israel Yo lo dejo de lado Porque si no lo puedo Imposible Reconozco mi debilidad Me desconcentro con factores internos De lo que en verdad es Externos De lo que en verdad es lo interno Lo más importante Lo más esencial Les voy a dar un ejemplo más Y con esto ya vamos Toda mi vida jugué fútbol en el estadio Fui futbolista Toda la vida del estadio Con macabillas encima y todo En el fútbol A diferencia del deporte Que estoy tratando de jugar ahora En el estadio también Que es el tenis Lo comparo de una manera Completamente diferente Y siempre me gusta Traer el deporte a la Torah Con el fútbol Yo tenía que concentrarme En un partido 100% Jugábamos contra Estadio Palestino Me concentraba muchísimo El tema es que jugaba Con otros 10 Entonces si Diego Cirota No ha sido un tan buen partido Había los otros 10 Que estaban ahí Apañándome Y estando conmigo en el partido Entonces A lo mejor yo pasaba Desapercibido No era tan relevante No era mi mejor día Pero igual podíamos ganar Sin mi gran ayuda O podíamos perder Sin que yo haya cometido el error Somos todo un equipo 11 Tienes que estar concentrado Pero no una máxima concentración Pero el ejemplo del tenis Me funciona muchísimo Gran futbolista Dice Nico Albo Mejor tú de todo caso Poco el lateral Es derecho Como Nico Albo En el estadio A diferencia del fútbol Con el tenis Miren lo que me está pasando En la familia Albo De futbolista y tenista Así que me van a entender el ejemplo El tenis eres tú solo Eres tú solo No es como el fútbol Que está la hinchada gritándote Es en silencio absoluto Si el público habla Los mandan a callar El árbitro Los manda a callar Tienes que estar concentrado A full 100% Porque cada movimiento Que hace Si no es perfecto La pelota se te va No funciona No va Tienes que estar concentrado A full Y ahora que lo empecé a jugar Una de las cosas que más disfruto Es el tema de estar conmigo mismo Y estar en silencio El único que se habla Es uno mismo Y de hecho Si te habla demasiado También te puedes equivocar Y pierdes el partido Tienes que estar en silencio Sin desconcentrarte Si es que en el tenis Escuchen esto Si en el tenis pasa eso Cuanto más Y más Y más Con tu crecimiento espiritual Cuanto más Con la búsqueda De tu neyamá Con la búsqueda De tu alma Si estamos todo el tiempo Con ruido 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 Y no hablo de ruidos externos Esta vez con el tenis Porque tú puedes estar paseando Por no sé Puedes estar en el metro En el centro de Santiago Y mucho ruido externo Pero si adentro tuyo Hay silencio Si adentro tuyo Hay silencio Entonces está todo bien Puedes estar En Rapel Que mi mamá tiene casa Yo me voy muy temprano En la mañana Andar en kayak Que el lago está Como un espejo Y me conecto Pero tremendamente Pero no necesariamente Necesario Valga la redundancia Estar en el lago En Rapel Como espejo En un kayak Para conectarte Con tu ser más profundo Puedes estar con ruido externo Pero si hay silencio Adentro tuyo Estás al otro lado Toda persona Tiene esa conexión Más Está en su alma Está ahí Todos podríamos tener Un Yom Kippur constante Necesitamos un día especial Como Yom Kippur Que claramente Nos alejamos De todos los distractores Todo lo que es comer Todo lo que es este mundo Todo lo material Para estar 24 25 horas conectado Con lo que es tu alma Para tratar de ser almas Y con ese día Que somos almas Entonces nos podemos arreglar Para agarrar fuerzas Para el resto del año Eso sería todo por hoy Espero que estén todos muy bien Que tengan un Yom Kippur Yom Kippur Es donde se sella Todo lo que se habló Y todo lo que se dijo Espiritualmente En Rosasana Así que les deseo A todos Con mucho cariño Que tengamos Me incluyo a mí también Un Gmar Kippur A una firma final Que sea dulce Espectacular Y buenísima Si Dios quiere Nos vemos la próxima semana Shabbat shalom Que estén todos espectacular Nos vemos en la próxima